No lo digo yo, hablo con los expertos, con la gente que sabe. Todos ellos que dicen, Otaola, tú estás loco, Otaola es un paranoico. No, 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 Otaola está claro y Otaola monitorea y ve lo que surge. Por ejemplo, vamos a ponerte el mensaje de este camionero, para que tú veas. Cualquiera, señores, yo no digo que este señor lo sea, porque como bien dice Enrique, hay alguien que te abra el oído, hay alguien que llega y te da una información, hay alguien que lo maneja de mil maneras, pero que desde Estados Unidos, desde Europa, desde fuera de Cuba, la inteligencia cubana está tratando, no este no, el otro, el viejito, la inteligencia cubana está tratando de defender la mentira comunista, está tratando de defenderla. Toda esa gente de yo voy a Cuba y a mí no me importa, y yo voy a pasar por arriba del que sea. Toda esa gente tiene una orientación directa o indirecta de la seguridad del Estado, porque ¿qué le interesa a la seguridad del Estado? Que la gente comience a mandar dinero desesperadamente. Mira, acaban de reabrir las transacciones a través de Western Union. En un programa piloto, solo desde Miami. Solo desde Miami. Dígame si no es una provocación de Western Union para con el exilio cubano. Lo es. Y están trabajando en todas partes. No que es una viejita infeliz que abraza al nietecito. Tiene una intención. La viejita no es tan infeliz nada. O por ser muy infeliz, la han utilizado para mandar un mensaje. Mire, mire, para que usted vea que cualquiera aquí sirve para defender lo que a la dictadura le interesa. Por eso, usted tiene que ser consecuente con lo que usted dice. Usted no puede gritar patria y vida y promover una tienda para Cuba. Usted no puede promover los negocios que benefician a la dictadura cubana. Mire aquí, este señor, que usted lo ve y tú y dice que hay un viejito solapiado, pobrecito, falta de toto. Míralo aquí. Mira, Socito, esta es la última vez que te voy a responder. En primera te voy a decir que si tú has visto mi video y escucha bien, yo en ningún momento he dicho que Cuba es un paraíso y que Cuba es lo máximo ni nada de eso. En Cuba todo el mundo sabe los problemas que hay. Todo el mundo conoce los problemas que hay. El mundo entero lo sabe. Discutido por las máximas direcciones del país. Y discutido en el país entero. O sea, que yo en algún momento he negado todas las dificultades y todos los problemas que hay en Cuba. El problema es que yo sí sé dónde están las dificultades y los problemas que están en Cuba. Parece que tú eres el que no sabe dónde están los problemas. Y con personas como tú son los que se dedican a montarse arriba de esos mismos problemas que tenemos nosotros los cubanos a desprestigiar el país, a desprestigiar a los pueblos cubanos. A eso se dedican ustedes. ¿Tú me entiendes? Que eso jamás me voy a prestar para eso. Con esto no quiero decir lo que tú estás diciendo. Que en Cuba aquello es un paraíso. No, 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 no. En ningún momento lo he dicho. Pero vivo donde yo quiera, donde yo entienda, donde a mí me dé la gana. Porque fui buen ciudadano en Cuba y sigo siendo buen ciudadano en el país que voy. Porque respeto las leyes de los países. Respeto las normas y reglas de los países. Que eso ustedes no lo hacen. Así que deja la bobería allá, mi hermano. No te voy a contestar más ni uno. ¿Cuál tú crees que es el mensaje aquí? Hay que respetar las leyes en Cuba. Hay que respetar lo que ellos tienen allí. Esa asquerosidad hay que respetarla. Porque ese es el mensaje. Ven y respétanos. No nos digas que estamos mal. Déjanos tu dinero. Invierte. Te lo vamos a quitar todo. Pero tú no nos vas a poder decir que estamos mal. Porque entonces eres un mercenario pagado. Usted se da cuenta que cada videíto de regresa, abraza a tu familia. Cada videíto, por muy inocente que sea, está en función de defender la nostalgia, el regreso, señores. Que es lo que necesita la dictadura. No porque quiera que tú regreses para que tú reclames tus derechos. Quiere que tú regreses para que tú los mantengas, para que tú le des tu dinero, sacrificio, tu trabajo y ellos seguirte tratando sin ningún tipo de nada. Por eso es que me indigno con Anitta. Anitta la huerfanita. Por eso es que me indigno con todos los influencers. Mira la... 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 Gracias.